Hola que tal chicos, bienvenidos a un video para el canal, esta vez te traigo los cuidados y alimentación del pez arquero Y bueno pues si quieres conocernos pues vamos con el video Y bueno chicos el pez arquero llega a medir mas de 20 cm cuando es adulto No obstante normalmente no supera los 24 cm de longitud en cautividad Este pez de estrecho cuerpo, grandes ojos y cabeza bastante puntiaguda es de color blanquecino ligeramente plateado Con 4 o 5 bandas oscuras en los costados y una aleta dorsal con 4 o 5 espinas La banda central es mas larga que las restantes El conjunto de manchas oscuras en forma de bandas que le recurren el cuerpo Le sirven para camuflajearse entre la vegetación de los manglares donde vive En cuanto a la alimentación del pez arquero La alimentación es algo delicada Por un lado prefiere alimento vivo al alimento preparado o comercial Y por otro se interesa solo por aquellas presas que encuentran sobre la superficie del agua Sin embargo también es verdad que se acaba acostumbrando a la comida congelada Como larvas de mosquito, tubifex o artemia Puedes tomar animalillos muertos como gusanos y otros insectos o comida deshidratada para peces Cuando vayas a comprar este pez te recomiendo que preguntes que alimento le daban Para que si sigas la misma dieta Este animal se alimenta de insectos puesto que se trata de una especie insectívora Come moscas, saltamontes, grillos, cucarachas, arañas, entre otros Prefiere insectos de gran tamaño En cualquier caso nunca le deben faltar los insectos que saben volar En cuanto al acuario El acuario adecuado para esta especie debe ser de un gran tamaño De 300 litros como mínimo Se recomienda una capacidad mínima de 300 litros para albergar a 4 peces arqueros adultos El acuario debe disponer de una zona no cubierta por el agua Donde se pueda introducir a los insectos que forman parte principal de su dieta En cuanto al plantado debe de tener las plantas Bueno yo te recomiendo que le pongas balisnerias Bueno de la familia balisneria o sagitaria En cuanto al plantado debemos Bueno es una buena idea poner este tipo de plantas Pero debemos de tener en cuenta en dejarles un gran espacio Para que naden con comodidad En cuanto a las condiciones del agua Debemos de tener una temperatura entre los 24 y 28 grados centígrados En cuanto al pH óptimo del agua Para mantener a peces arqueros Debe situarse cerca del neutro o pH de 7 Aunque puede ser ligeramente superior Aunque no conviene superar el pH de 8 En cualquier el pH máximo es de 8,5 y el mínimo de 7 O sea neutro Debido a que este animal es un pez que vive en aguas salubres Deberemos acondicionar el agua añadiendo una cucharada sopera de sal Por cada 10 litros de agua en nuestro acuario En cuanto al mantenimiento de este pez Es un pez en un principio tranquilo Por lo que no deberías tener ningún problema de conveniencia con otros peces La práctica es algo muy distinto De entrada aunque el pez arquero es un animal pacífico Que tolera perfectamente la presencia de otras especies No sucede lo mismo con otros peces de su mismo género Por lo que es recomendable mantener a esta especie sola Sin la presencia de otros peces arqueros de otras especies Es un animal territorial Lo que significa que pueden producir peleas Entre machos de pez arquero de su misma especie Sobre todo cuando se encuentren en poco espacio Y bueno chicos pues aquí vamos a dejar este video Si les haya gustado Te invito a que le des un buen like Ya que te suscribas al canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!